Lo que establece esta ley es que se tenga en cuenta esos aumentos por el índex, porque hoy en día quien dice cuánto aumenta el alquiler es el mercado inmobiliario. Segundo, extender el plazo del contrato a tres años. También es que 60 días antes de que finalice el contrato se deben sentar las partes para ver cómo va a seguir, si se sigue, bajo qué condiciones. Entonces de esa manera le da un lugar al inquilino de poder decidir con anticipación si sigue o no sigue con el contrato de ese inmueble. Otra de las cosas es la comisión. La comisión si la pagamos una sola vez, que es al iniciar el contrato de alquiler, y esta comisión es equivalente a un mes de alquiler por los tres años, que es lo que establece esta ley, que es la que se está llevando a cabo, por esos tres años. Y cuando dice el Código Civil que esa comisión que nosotros pagamos, el mes de depósito que nosotros pagamos, se debe devolver al inquilino. Hoy en día no se hace. Lo que establece también es que ese dinero que se debe de devolver, debe devolverse con el índice que se maneja al momento. O sea, si los alquileres aumentan, por ende, ese depósito también va a aumentar. No debe devolverse como se pagó inicialmente, ¿se entiende? Hay quienes no están muy contentos con esta ley, que son las inmobiliarias. Precisamente es por esto, porque se les termina este juego de yo aumento porque creo que tengo que aumentar, pero a ver, no es así. Ellos están jugando con la vulnerabilidad de las personas, con el bolsillo de las personas. Entonces, es esto el hecho de que, ¿por qué no quieren que se apruebe esta ley? Porque se va a poner un freno a todas estas irregularidades que se vive día a día en todo el país con respecto a los inquilinos. ¿En qué situación está la ley hoy? Hoy en día, ya sabemos que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, está frenada en Cámara de Diputados, estamos trabajando desde todas las organizaciones del país para que Lipovetsky comience a trabajar y sea de una vez aprobada. Es eso nada más lo que necesitamos. Así que nada, pidiendo a través de las redes sociales que la gente comience a movilizarse, que le diga, que dé su opinión de por qué necesitamos esta ley. Para que este señor vea que somos 7 millones de inquilinos en todo el país los que estamos bajo el pie, por así decirlo, de este señor. Entonces, esto ayudaría muchísimo. ¿Es algún dato de la provincia o de Santa Rosa en cuanto a cantidad de gente que alquilan? Aproximadamente son 25.000 los habitantes que estamos alquilando.